Hola, hola a todos. Híjole, vieron lo que me acaba de pasar. Me habían dicho que íbamos a venir aquí al Mercado Central. De hecho, aquí íbamos entrando ya. Pero me dijeron, vayas hasta allá arriba. Porque allá arriba, desde el otro lado vamos a entrar. Y yo me fui hasta la cornucopia. Y luego me dijeron que estaban aquí por el Calvario. Así que, en pocas palabras, desde la cornucopia me vení caminando otra vez hacia abajo. Y ahorita vamos a entrar aquí al Mercado Central. Del lado de la Iglesia del Calvario. Porque vamos a ir a disfrutar. Primero ya que encontremos de una sopa de pata. Y aquí vamos entrando. Ay, disculpen, está el compañero. Pero ya les voy a decir. Aquí vamos, mírenme. Vaya, mira. Ya entramos aquí. Híjole, pero allá me dejaron ya esta gente. Ya me dejaron. Aquí vamos. Aquí dicen que alguien conoce. A ver. A la de donde vamos a ir. Uh. ¿Dónde está? Comprando, ¿no? Se creo que hay que quedar. ¿A dónde es? ¿Quién conoce aquí? Yo. Aquí ya vamos llegando. Pedro, no sé. ¿Y los demás? Pues sí, es lo que estamos esperando. Ah, la peli. Vaya, miren, aquí nos hemos venido. Otra vez. Este, con los cachirulos. Silvia. Sí, los piratas. Y la capri. A disfrutar de una sopa de pata. Ya está ella, se vino. Ve con nosotros. Pase adelante. Va a comer con nosotros ahorita. Mira, pero. Uy, uy. Ay, un gatito. Era un conejito. Miren, el mercado central es grandísimo, grandísimo. Tiene bastantes áreas donde usted puede venir a comprar de todo, de todo. Y aquí le tienen al gusto y al detalle. Y hay economía también. Qué rico. Miren, aquí hasta para hacer pupusas le tienen todo aquí a uno. Yo creo que me voy a llevar de aquí ya. El supermercado cuando regrese. Qué rico. Miren, ve. Le tienen fritada. Ya me dio más hambre. Sí, huele. Qué rico. Aquí, miren, ve. Ya ni sé en qué área del mercado central estamos. Pero aquí venden bastante carne. La mexicana. No, no me falta que ni venden ni venden. No, no, vaya. Ahí no maten, ahí a la vuelta. No, vaya. Gracias. Gracias. Dicen que ya llegamos acá. Ay, sí, señor. No, es que yo solo tengo dos puestos aquí en el central. ¿Dos puestos tiene usted? Dos puestos que yo como sopa. Ah, aclarando. Aclarando. Ah, vaya. Tengo como más de 25 años de venir al central y solo tengo dos puestos para comer sopa. Exacto. Porque todo lo he probado. Porque aquí, lo que nos gusta son los ventiladores porque se está haciendo caro. A ver la sopa. Mamá, a ver la sopa, ¿qué tal? Ya se vinieron todos. Mira la fría, todos los chiles tienen. ¿Y el dulcero? Ay, que luego vienen. Porque ya le han servido la comida. Ah, de veras. ¿Solo a él? Nada más. Se le han pedido para llevar. Para llevar. Que la fría se venga a sentar acá. Ajá. Sí, demasiado. ¿Cómo tiene la de 20 años de experiencia? 44. Por 24 me llevan. Ya tengo 30 años. De edad de 13 años comercial a la cocina. ¿Tengo 30 años? Ajá. De 13 años y tengo 36 años. Usted que está chiquitilla. ¿Sabes qué me dijo? No, me dijo. Ahí robaste las cámaras. Siéntese, siéntese. Deme una de esta a mí. Vaya, a mí me... No, hombre, mire. Mire, mire. Espérase. Si, anoten las de gallina primero. No, ¿qué? De gallina son... ¿Ustedes? De gallina, ¿verdad? De gallina. De pata. De pata. Es de gallina. Ajá, José. Dos. Y la ñalolita, ¿usted de qué le va a querer? No, papá. De pata. De gallina. Ella también. ¿Y usted, José, de pata o de gallina? Sí, me daba dólar, dólar, dólar. De pata. De gallina también. ¿De qué le va a querer? Decídase. No, que sí, rey. De pata. De pata. Vaya, entonces serían, mire a ver, tres sopas de gallina y sería una de pata. De pata. De pata, va. Sí, de cuatro. Vaya, uno, dos, tres. Cuatro patas. Cuatro sopas de pata. Cuatro sopas de pata. Cuatro dólares y una de cinco. Cuatro y cinco. Ajá, por favor. Aquí están, le van a servir. ¿Cómo se llama su comedor? Rosacane. Ah, ella, Rosacane. Ah, ya aquí está. Miren, es que ya no veo. Usted es el hambre. Disculpe, oiga. Ahora estamos a comer la comida. Bueno, gracias. Vaya, Inhalente. Vaya, Inhalente. Vaya, Inhalente. Vaya, Inhalente. Miren, ve. La Cristiana me está viendo a mí. Sí, yo la voy a ver a ella. Qué chistosa. Qué chistoso, Cocolito, esto. Miren, pues, qué barbaridad. Ahí está la Ña Lolita. Y don José, ¿qué van a tomar? Doce, dos tortillas. Llegamos, llegamos, llegamos. La que nos ha llevado perdida, la primera que ya está comiendo sin nosotros. Mírenla, mírenla. Ya ve. Y esta está reconocida aquí en el central. ¡Oiga! Ojalá en el central se ha reconocido. ¿Viste? 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 Solo en el central. ¿Viste? ¿Viste? Desde cuando venía a comprar. Tengo cada vez más de 25 años de bizarro. Ya está. Hasta el estufa, la poca genial del comedor estaba ella. Desde las experiencias de años. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Está más o menos. Pero no como lo que yo probé. Esa es la de donde. ¿De dónde lo has probado vos? No ha venido el un pecho. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cualquiera de los dos ganamos, compartimos el premio con ella. Vaya. O sea, me estoy emocionando con este juego. Donde no voy a participar y voy a ganar. Hemos encontrado la brisa entre tanto horno que hemos sentido acá. Cabal en el centro histórico, pero aquí miren qué fresquecito. Me siento como que estoy en un lago. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Todo esto está. Ya vieron. ¿Ya vieron? ¿Vieron lo que dice? Es que está vendiendo. Tres dólares. ¡Qué barbaridad con la Silvia! Tres dólares que venden. Tres dólares. Bueno, lo que les decía. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Yo estoy aquí con un gran viejo. Tres dólares. La foto. Sí, la foto. La foto. Dios de los verdes. Miren que es muy bien galán. Siento la fe. Por favor. Ay, qué frijita. es que aquí todavía están arreglando aquí en la vinares del lado del costado siguen arreglando pero aquí estamos todos pasando un momento ameno y pues ya venimos de almorzar ahí la sopepata y pues aquí seguimos y ya me, ya me, como les digo, miren ve como ando ya pero sentí rica esa brisa, es que está demasiado caliente está demasiado caliente aquí pero sentí rica la brisa y pues aquí seguimos, miren ve, ya les voy a enseñar este es el costado de la vinares porque aquí está, miren ve, esto es la vinares pero aquí están arreglando todo esto todo esto lo están arreglando aquí en la vinares porque están pavimentando las calles lo que antes todo esto era calle principal donde pasaban los transportes públicos, los vehículos este, ahora va a ser peatonal se va a extender y lo que yo me imagino es que todo el centro histórico va a ser peatonal para que se promueva más el turismo y todas las personas puedan andar con tranquilidad me imagino que no vayas a estar con aquello que va a pasarte un carro o algo está bien, por una parte está bien, lo único que me ponga a pensar son todos esos puestos de negocios que estaban acá, este, a donde los van a reubicar eso sería nada más, donde va a ser la reubicación pero por lo demás se ve bien bonito se ven bonito y aquí del lado donde está la vinares está, está bien fresco ya voy bien mechuda porque se siente la brisa miren pues voy bien mechuda pero es que se siente la brisa, se siente la brisa, gracias a Dios para esta hora de El Salvador, dos de la tarde miren pues yo ando más morenita de lo que ya estoy así que aquí estamos, dándole la vuelta aquí en el centro histórico de San Salvador en el centro histórico de San Salvador Don Hipólito va allá a 3 dólares, a 3 dólares allá está Don Hipólito no hombre, deje la piedra oiga ya la voy a dejar a 3 dólares Don Hipólito a 3 dólares Don Hipólito a 3 dólares por la uva a 3 dólares va a querer a 3 dólares la foto miren a pesar que son las 2 de la tarde pero gran movimiento que hay acá y siguen remodelando y el sol ni se diga, el sol está que quema yo me siento como que estoy a la par del mar pero está bonito quisiera irme a meter a esa fuente de agua pero así está, miren así que nos vemos en un próximo video bendiciones a todos